y bueno, estamos haciendo una deriva con boya acá, en uno de los afluentes por ahora nos están picando doraditos chicos, pero vamos a ver, tuvimos suerte de clavarle un dorado bueno estamos con Julio, René allá, Federico, Iván, esto levantemos, seguimelo fijando Federico, Federico, Levantamos mirá 2 kilos si, debe andar por ahí, chiquito son dorados, son dorados de este año y bueno, nos está tocando un día lindo, porque está entre nublado y con sol hace un rato, a la mañana, remontamos otro río que está por acá cerca con la mano, con la mano tirá pelado, estás perdiendo si estás perdiendo y bueno, para que vean, estamos tirando con nos está tomando con filé de bagre con rodaje de bagre el otro lado, boludo, si el otro tiene de aquí, el otro lo saca la foto estamos, estamos medio complicados para sacar la foto y tal hora bueno, vamos a ver si lo devolvemos, porque ya hace rato que lo tenemos si, lo devolvemos o oxigenemos un poquito Julio, así lo así lo devolvemos así lo devolvemos a ver levantalo un poquito es métalo si ahí se va ahí se va y bueno, ahora son doraditos chicones todos estos días, picando dorados chicos pero entre medio pica